Hola, ¿estás acá porque querés data del mundo financiero? Tranqui, sé que cuando te hablan de dinero te pones... Porque cada vez que lo intentás entender es... Era hora de que alguien hiciera algo con este tema. Por eso BBVA presenta Finanzas en Minutos. Todo lo que sabe esta gente, resumido acá. Bueno, bueno, ok, no vas a ser un máster en finanzas, pero te lo vamos a explicar rápido y con tus palabras. No, con tus palabras de verdad. Así por lo menos cuando tengas que hacer una operación financiera, no te prepares para esto, sino para esto. Suscríbete y activá las notificaciones.